BITCH No compareces que no somos iguales Yo ya me compré las plantas y ahora rompo instrumentales Yo no, pero requebrado estaba hablando con cales Estoy rebeliando barra como penas en un ballet Tengo re-furezas en mi riff corto y jinky Pal, siento de haber venido a todos los perros en la vecina Yo no me levanto y la voz no se hace sticky, man Estoy grabando esto, re flequito en todas esquinas RAP, balan vivas estéticos y no se manejir En serio no puedo mirarlo, estoy en complejo en el equipo Estoy con chero, yo me siento de aquí fuera Pero si no estuviera acá, me venían por bikini más malo Se desempantan con un tate En serio yo no entiendo por qué flash en Puerto Rico Yo no voy a demostrarte nada, sé que no compito Fíjate que en la fantasía decantan delitos Casi nunca agarro vuelo porque no los necesito En serio es una tora hablando hermano, voy de silo Esta bronca no la bajo, ni con cinco todo estilo Ese broca se la da de voz pero no tiene estilo No te hablo de victoria, llevo más de tres alilo Yo estaba demostrándose los causos y el efecto Me están rompiendo las polas preguntando presupuesto No cabía en la mitad ni cabía con el supuesto Y ese piata de por medio yo le digo por supuesto Estos son los breguisos que no tomo tiki Si te pasa de vivo te van a dar con el bliki Tú sé como él llama y yo no talo el niki La limsa no es IFL, me hace mal para la jiki Golando me siento canija y no lo he esperado Esta vez estaba batando un wap quiero me quedan dos Vos tenias gripe no me cartelie la tos Acá estamos bare la puta no es Nueva York Esto no es Nueva York la mando sin entrenador Y aunque lo entrenen ellos siguen siendo con Yo sigo desubicado yo ya no le bajo el tono Viver de la resistencia yo ya me siento John Connor La data de la transforma la bajan por el fondo No firmo cualquier cosa porque no me entrego sol El camino re empilcho la chamba la costa polo Los míos remonstruosos son dragones de Komodo Un poco de supermere en mi Un poco de supermere en mi